Es un problema para la producción, el que se ha producido esta semana vinculada a la situación climática. Las heladas han afectado no solamente los frutales, sino también nuestros viñedos con la brotación que se está iniciando en este momento. Vamos a hablar de este tema y de otro que realmente preocupa a los productores que han recibido algunas facturas de quienes tienen en funcionamiento o no algunos pozos de agua subterránea, con un adicional, recibido las facturas eléctricas, con un adicional importante. Bueno, vamos a conocer ese aspecto también, pero vamos a empezar con las heladas charlando con Gabriela Lizana, que ya está en comunicación con nosotros de APROE, en la Asociación Productores del Oasis Este de Mendoza. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Bien, Gabriela, hemos tenido una semana realmente que, bueno, es lamentable en función de lo que ha ocurrido con las heladas y el efecto en los cultivos aquí en el Este. Sí, la verdad es que es muy complicado, ha sido muy difícil porque es un sector que, como siempre venimos hablando, está bastante castigado por otras cuestiones más vinculadas con la política vitivinícola, ¿no? Y además hemos sufrido ahora este castigo de la naturaleza, ¿no? Que de alguna manera, digo castigo porque la verdad es que son situaciones verdaderamente irremontables para el sector productivo. sufrir o padecer una helada en los porcentajes en los que se ha dado puede significar para muchos la definitiva expulsión como productor, ¿no? Y esa transformación que siempre decimos no es que el productor desaparece, sino que se transforma en un desocupado, no solamente el productor, el dueño de la finca, sino la propia generación de trabajo que lleva disminuyendo. Seguimos en esta tendencia de ir perdiendo riqueza, ir perdiendo productores, ir perdiendo trabajo y para zonas como las nuestras, la zona S, eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Así que sí, la verdad es que venimos relevando datos muy importantes con relación a la helada, con porcentajes verdaderamente muy altos, pero bueno, eso tendremos que esperar un momento de que se vayan haciendo las denuncias. Las denuncias se hacen una vez pasadas algunos días porque los efectos de las heladas se ven a veces en general un poco más tarde, así es que tenemos que esperar que se hagan las denuncias respectivas en contingencia y después poder evaluar así a lo mejor con un poco más de certeza. Claro, pero ha sido importante, de eso no hay duda, hay sectores de Rivadavia fundamentalmente, de la zona norte de San Martín, hacia el este de la zona este precisamente, que han sido afectados por lo menos, eso es lo que están expresando los productores, ¿no? Y los porcentajes son importantes. Sí, sí, son importantes, son importantes en cantidad de productores en cuanto a las zonas en las que se ha producido la helada y en los porcentajes, porque la verdad es que el porcentaje de daño que se estima es por encima del 30% en general, ¿no? Y esto la verdad es muy significativo porque es un promedio, estamos hablando de promedio, quiero decir que ha habido casos en los que la helada ha sido mayor, como por ejemplo en lo personal, en el lado, me asustó en una de las fincas el 100%, en la zona de la central, el mirador, bueno, la verdad que ha sido, es grave. Gabriela, vamos al tema directamente, por el cual te hemos convocado y hemos desarrollado en el transcurso de estos últimos días, de estas últimas semanas, las facturas que llegaron a los productores que tienen pozos de agua subterránea, facturas del servicio eléctrico, con adicionales. Estos adicionales que tienen que ver con qué situación, cómo revertirla, te escuchamos. Mira, la verdad es que este es un tema que nos estamos ocupando mucho, sobre todo hablando con quienes pueden hacer alguna sesión desde el punto de vista político, porque tiene que ver con lo siguiente, se eliminó un fondo compensador que existía, que hacía que departamentos como los nuestros, de alguna manera, recibieran una compensación de alumbrado público por los excedentes que a veces tienen en zonas donde la población es más grande, ¿no? Entonces, esa compensación, no quiero hacerlo muy largo en la explicación, ¿no? Pero había un fondo que, de alguna manera, compensable, recaudado en otras zonas, con nuestras zonas donde la población es menor, por lo tanto, la incidencia del alumbrado público es mayor. Ese fondo compensador, el año pasado, se deja sin efecto y entonces los municipios tienen que hacerse cargo del cobro de, a ver, tienen que hacerse cargo de ese servicio que prestan y hacen un convenio con las respectivas cooperativas para que, bueno, para ver cómo recaudar este dinero. Y porque obviamente es un costo bastante alto para los municipios que ahora, bueno, obviamente tienen un déficit porque no pueden cobrarlo directamente. O sea, lo que cobran pareciera ser que no alcanza para pagar. Entonces, bueno, la idea ahí pareciera, ahí es como que yo siento que se acuerda que el sector productivo existe, ¿no? Entonces, la idea que se les ocurre es hacer que los pozos paguen también un tanón fijo, lo usen o no usen, la electricidad vinculado al uso del alumbrado público. Pero esto fue autorizado en la legislatura de la provincia y ha contado también con la anuencia de todos los intendentes de los departamentos del ESPEN. Y sí, evidentemente es lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso estamos solicitando en ese sentido la gestión de ellos mismos para que entiendan que el sector productivo de ninguna manera puede hacerse cargo de pagar esto, sobre todo por esta sensación que te da tremenda injusticia, ¿no? Más allá de que no, el productor no lo puede pagar, no lo va a pagar, porque en muchos casos los pozos están sin ocuparse. Entonces, imagínate que si no se puede pagar el agua, que es lo que se necesita para la cinta, no nos vamos a pagar la nada. Un alumbrado público que no existe vinculado a las propiedades. O sea, hay muchísimas propiedades que están en el medio del campo y la verdad que los caminos rurales son un desastre, sobre todo en el país. En general, quiero generalizando, no quiero ofender a nadie, ni que esto se tome como un reclamo político, partidario, nada. Esa es una realidad. El abandono que sufre la zona rural y la zona de ECE es generalizado desde hace tiempo y lo que menos tenemos es alumbrado público, ¿no? En hablar de otros servicios. Entonces, que se ponga una cuota alumbrado público en un pozo, la verdad que parece una burla. Realmente parece, una burla creo que ha molestado muchísimo por eso, es como la gota que colma el vaso, ¿no? Y estamos haciendo reclamos, queremos que se entienda, que quizás no se ha dimensionado la magnitud que tiene, el impacto que puede tener en el sector, pero me parece que van a tener que reflexionar sobre esto y ver este alumbrado desde dónde pueden obtener los recursos, porque verdaderamente en el sector productivo ya no se pueden obtener más recursos para pagar nada. Llegamos a lo que siempre hemos dicho, van a presionar, se van a presionar con malas políticas tantos en el sector productivo, que en el sector productivo va a empezar a no dar, a no generar trabajo, a no generar riqueza, a no generar recursos. Entonces, bueno, no podemos hacernos, hacernos y absurdos a esto. Yo entiendo que el alumbrado público hay que pagarlo, no habrá que ver cómo, pero no, no. De ninguna manera va a poder ser el sector productivo, porque la verdad que no tenemos los recursos, y mucho menos después de esta tremenda helada, ¿no? Imagínate que de dónde un productor va a salir a pagar en un grado público, en un vinculado de costo que no tiene el mínimo servicio. Así es que estamos bastante molestos con esto, aunque a pesar de la molestia, estamos haciendo las cuestiones pertinentes con las autoridades, con los representantes políticos, para que de alguna manera nos hayan una solución y una buena alternativa.